Quiero decirle que venimos un equipo de Corea, Colombia y México, su servidor. Es un placer verdaderamente estar en este lugar y poder compartir esta palabra que vino a nuestro corazón. Mi nombre es Jorge Rivera, soy de México, del estado de León, Guanajuato. Algo que me gustaría mucho que ustedes supieran, la iglesia donde yo comparto, cuando nosotros nos enteramos que íbamos a venir a Panamá, Panamá, tiene ya tres meses que se hizo el plan de la gira y nosotros en la iglesia, cada sábado a las siete de la mañana nos reunimos todos para orar y para ayunar. Y todos los sábados habíamos estado orando por Panamá y ayunando por Panamá. Entonces yo le puedo asegurar que esa oración Dios la escucha. Y que si este mensaje lo están escuchando ustedes aquí, es porque Dios ya los había predestinado. Ya no más ahora es cuestión que ustedes se aferren a este pacto. Si ustedes se aferran a este pacto, créanlo, que esta iglesia va a poder hacer la evangelización mundial. Porque así es Dios. Dios sabe lo que elige. Nosotros no buscamos multitudes, no buscamos iglesias grandes. Con alguien que se levante, con uno, con ese se hace la evangelización de su región. Entonces, por eso yo quería compartirles parte de mi testimonio. Bueno, hace un año, tres meses, llegó esta palabra a León Guanajuato por parte de mis hermanos de Corea. Y créanme que nosotros vivimos agradecidos a Dios y agradecidos a mis hermanos de Corea porque nos llevaron esa luz. Algo que está pasando en León Guanajuato es que verdaderamente las iglesias están cayendo. Las iglesias están cimentando sobre la arena y constantemente ven que caen y se levantan. Y lo más triste, que donde están esas iglesias a veces caen y están poniendo cantinas. Están poniendo lugares que están sirviendo al diablo en vez de servirle a Dios. Y eso es parte de lo que se está viendo allá. ¿Por qué? Porque verdaderamente el evangelio real se ha perdido. El evangelio que se debió de haber predicado desde hace dos mil años hasta el día de hoy. O tal vez ya ni se predicaría, tal vez Cristo ya hubiera venido. Mateo 24, 14 dice claramente y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá, vendrá el fin. Y eso es a lo que nosotros nos hemos aferrado. A que nosotros claramente podemos hacer la evangelización mundial y que Cristo vuelva en nuestros días. En el libro de Mateo 16 dice que muchos de los que están aquí no degustarán de la muerte cuando hayan visto la venida del Hijo. Entonces yo a eso me he aferrado. En mi corazón hay pasión por ver a Cristo volver en mis días. Eso es lo que pasa. Cuando realmente viene esta revelación, créeme que ya no tienes otro propósito. Estás en este mundo, vives en este mundo, pero ya no eres de este mundo. Ya no eres de este mundo. ¿Por qué te lo digo? Porque hace 23 años yo conocí del evangelio. Y cuando conocí del evangelio, pero no del evangelio original. Cuando conocí un evangelio tergiversado, yo creí que verdaderamente era salvo. Yo creí que verdaderamente había conocido lo que era la palabra de Dios original. Y pasé años de mi vida. Y después de que conocí el evangelio que me habían dado, yo fui un empresario. Tuve tres negocios. Predicaba y tenía los negocios. Pero mi vida, te voy a decir algo, era un caos. ¿Por qué? Porque me afanaba por los negocios y tenía que ir a ver lo de la iglesia. Y después me hablaban a las 12 de la noche, pastor hay un problema con un matrimonio. Necesitamos que venga. Y a las 6 de la mañana o 7 de la mañana del otro día, volver a ir al trabajo y llegar en la noche. Entonces realmente era un caos mi vida. Y algo que tocó mi corazón, fue que una vez el pastor Cho de Corea dijo, que cuando ellos van caminando por una calle y ven un árbol seco, muerto, ellos pasan y dicen, ah, tú eras pastor. Y eso penetró mi corazón. Porque así estaba viviendo yo. Y yo decía, ¿qué no se supone que predicar el Evangelio es disfrutarlo? ¿Para quién lo estás haciendo? Para Dios. No lo estás haciendo para nadie más, sino para Dios. Y yo no lo estaba disfrutando. Yo me estaba pudriendo porque no había entendido nada. A mí se me había enseñado que así era. Que así era tener una buena economía, predicar la palabra y estar viendo por las ovejas que andaban ahí, todas torcidas. Entonces yo era el que me estaba terminando. Yo era el que estaba fracasando. Y por lo tanto, si yo como ministro de Dios fracasaba, ¿cómo iba a estar la iglesia? Esa era la cuestión. Cuando esta palabra llega hace un año, tres meses a la congregación, a mí me impactó algo. Yo tenía los negocios, estaba en la empresa. Pero en esa invitación que nos dieron, los que acudieron fue mi esposa y mis dos hijos. Y yo acudí nada más el fin de semana. Porque yo estaba en los negocios. Y cuando acudí el fin de semana, yo escuché cosas que dije, hay cosas que es verdad. Pero lo que me impactó fue que mis hijos, mi esposa y mis dos hijos, uno de 21 años y una de 16, llegaron y me dijeron, esta es la verdad. Esto es lo que tienes que predicar porque estamos mal. Y yo dije, déjenme estudiarlo, lo voy a checar y vamos a ver. Pero a mí lo que me impactó, lo que me impactó fue que mi familia, en tres, cuatro días su vida había cambiado totalmente. Con esto su vida había cambiado totalmente. Y entonces yo lo que dije, sabes qué, y me metí tres días. Empecé a acomodar versículos, oraba y le pedí a Dios que me diera dirección. Señor, si es la verdad que Jesús es el Cristo, revelame y revelame y revelame porque necesito saber si esa es la verdad. Y a la tercera noche, tres de la mañana, lo tengo bien presente, cuando pasa algo con Dios, si te das cuenta que no se olvida, está presente ahí. Y cuando entonces eran las tres de la mañana y yo estaba leyendo, y oré y le dije, Señor, revelame si esta es tu verdad. Y a las tres de la mañana escuché cuando me dijo lo que pasa, es que esta es mi verdad. Y has predicado de tantas cosas, pero menos de mí. Caí de rodillas y empecé a llorar y le pedí perdón a Dios. Porque entendí que por eso mi vida era así. Algo que me armé de valor. Yo no sé si alguien lo puede hacer. Es complicado. Pero esta palabra me despertó. Esta palabra de que Jesús es el Cristo me dio vida. Esa vida que estaba deteriorada vino a mí. Un espíritu fuerte. Ardía mi corazón porque todo mundo supiera que Jesús es el Cristo. Ardía mi corazón porque yo quería llevar esto a todos lados. Y algo que me armé de valor y llegué el domingo a la iglesia a predicar. Un hombre verdaderamente nacido de nuevo. Así de sencillo. 23 años de mi vida de cristiano sin haber nacido de nuevo. Imagínate. Y cuando yo me levanté el domingo, me arreglé y dije, hoy es el día. Llegué a la congregación y les dije, hermanos, perdónenme. Habíamos escuchado un evangelio que no era el original. Les pido perdón y de hoy en adelante daremos el evangelio original. Gloria a Dios. Pero algo que sucedió fue que cuando yo empecé a dar el evangelio original, muchas personas no lo entendían. Porque a la iglesia normalmente se ha enseñado que hay que venir a pedir el milagro, hay que venir a pedir la sanidad y hay que venir a pedir todo lo que necesitamos. Y cuando yo les dije que era buscar a Cristo, por lo que Él era, porque Él se había entregado en la cruz por mi salvación y por la salvación de todos ustedes. Y que si verdaderamente a nosotros se nos revelaba como se me reveló a mí, que Jesús es el Cristo, el problema se acabó. El problema ya no es problema. Y entonces, claramente empezamos a compartir cada ocho días, todos los miércoles, el estudio bíblico, que ahora es el movimiento de palabra, que es la forma en que nos la enseñaron. Y los domingos predico todo el tiempo de Jesús, el Cristo. Y yo me lo pregunté, ¿cómo voy a predicar de Jesús el Cristo? O sea, llego y me subo al púlpito, Jesús es el Cristo y vámonos. Porque no entendía, se me había velado, estaba velado, no veía la Biblia. Pero cuando esta palabra vino realmente a mi corazón, entonces se abrió todo. Los 66 libros de la Biblia, todos están enfocados en el núcleo de la Biblia, Juan 20, 31. Y estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo en Él, tengas cobres, suceda lo que me sucedió a mí, vida en su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tres puntos que golpearon mi corazón. Cuando esta palabra vino a mí, créeme que mi corazón fue traspasado. Tres puntos, tres cuestiones que verdaderamente, si tú lo estás entendiendo y se te revela, verdaderamente te vas a dar cuenta que tú vas a hacer grandes cosas para la evangelización mundial. Tú no estás llamado a cosas pequeñas, tú estás llamado a cosas grandes para Dios. Eso es lo hermoso. Quiero que me acompañes a Juan 19, 30. Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Quiero que ores conmigo. Antes de dar inicio, quiero que ores conmigo. Ponte en tus pies un instante. Amén. 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 Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Te pido, Señor, que en esta tarde, tú seas, Jesús, como el Cristo, Señor, el que nos des esa vida eterna. Y que tú seas, Señor, el que verdaderamente traiga revelación a nuestro corazón de poder creer en ti como el Cristo. Aquel que consumó todo en la cruz. Aquel que verdaderamente nos ha dado vida eterna. Y te pido en el nombre de Cristo, Jesús, que todo tapón de oídos espiritual, que todo velo de ojos espirituales sea quitado, sea arrancado en el nombre de Cristo, Jesús. Y así mismo, Señor, que con ese poder que tiene, Señor, en el cual en la cruz del Calvario derrumbaste a Satanás, lo derrotaste por medio de la muerte y la resurrección. Ahora, Señor, él no tiene parte ni suerte en este lugar. Porque tú eres el Cristo, Señor. Tú eres el Cristo. Toda honra y toda gloria sea para ti, Señor, Espíritu Santo. Espíritu Santo, revelanos, Señor. Porque eso es lo que tú has hecho siempre, revelar la verdad, que Jesús es el Cristo. Gloria a Dios, bendiciones. Pueden tomar su lugar. Yo te comentaba que verdaderamente cuando esta palabra vino a mí, yo tenía unas empresas, tenía unos negocios. Pero tres puntos que tocaron mi corazón y que determinaron verdaderamente lo que hoy estoy haciendo, dar mi vida por esta palabra. Dar mi vida por esta palabra. Juan 19.30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entendí que cuando él dijo, consumado es, ya no era deudor de nadie. Él había pagado por mí. Él se había entregado al rescate por mí y por todos. Ya no le debía nada a nadie. Ya no tenía por qué estar trabajado y cargado. Ahora venía y reposaba en él. Ahora venía y reposaba en él. Como él lo dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero ¿cómo iba a descansar en él? Si no lo conocía como el Cristo. No podría serlo. Pero cuando yo conocí y creí que él es el Cristo, esa aflicción, esos problemas se fueron de mí. Segunda de Corintios 5.15 Gloria a Dios. Espero que esta palabra, por medio del Espíritu, en el nombre de Cristo, se nos pueda revelar. Porque esto que vino a mi vida, realmente me hizo sentir como había un propósito en mi vida. Dice la palabra del Señor. Y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por ellos. Aquel que murió, murió por ellos. Pero ahora nosotros ya no debemos de vivir ¿para quién? Para nosotros mismos. Ahora el propósito es que vivamos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Esa es la verdad. Entonces yo le voy a decir algo. Para que yo pueda dejar mi iglesia por un mes y medio, sin aflicción, sin preocupación, tengo que tener la revelación. Y creer que Jesús es el Cristo. Porque si no, entonces no voy a poder hacerlo. Y si no dejo la iglesia, no puedo hacer la evangelización mundial. Y Dios no me ha llamado para llenar una iglesia. Dios me ha llamado para salvar al mundo. Porque si no tuviera esa convicción, ¿cómo Panamá podría saber que Jesús es el Cristo? Si mis hermanos de Corea no tuvieran esa convicción, ¿cómo León Guanajuato pudo enterarse y creer que Jesús es el Cristo? Es porque ellos dejan su iglesia hasta seis meses. Porque ellos quieren salvar al mundo. Nosotros, esa es la visión de todos nosotros. No es lo mismo construir una casita de un perro que construir un edificio, ¿verdad? ¿Si estamos entendiendo? No es lo mismo llenar una iglesia que ganar al mundo para Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Pregúntate, ¿qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Fabricar una casita de perro o hacer un edificio? Porque si nosotros tenemos esa visión y hemos creído en Jesús como el Cristo, realmente nosotros podemos hacer grandes cosas para el reino de los cielos. Pero si tú te limitas a algo pequeño, realmente aquí te vas a quedar. Y este mensaje no es para llenar la iglesia. Para llenar la iglesia puedes usar tantos mensajes motivacionales y la gente viene. Diles que les vas a dar comida cada ocho días. Diles que les vas a hacer que en una profecía, si tienen un auto van a tener tres. Y aquí los vas a tener y vas a llenar la iglesia rápido. Pero eso no les da la vida eterna. Lo que les da la vida eterna es que crean que Jesús es el Cristo. ¡Gloria a Dios! Esa es la vida eterna. Yo me lo pregunté, por años fui exitoso, por años tuve dinero. Y llegó un momento en que tuve que recapacitar y decir Ante la gente no estoy mal. Ética y moralmente las personas no me ven mal porque tengo un trabajo y adquiero dinero. Pero ante Dios estoy en un pecado de muerte. Porque no lo estoy amando antes que a todas las cosas. Y Él me dijo claramente Me amarás por sobre todas las cosas. ¿Qué hice? Bendí todo. Increíble. Bendí todo. Pablo me enseñó. Pablo dejó un testimonio. Sé vivir con el estómago lleno. Y sé vivir con el estómago vacío. Sé vivir con dinero. Y sé vivir sin dinero. Tengo a Cristo. Tengo todo. Tengo a Cristo. Créeme en lo que tengo todo. No necesito más. No necesito más. Por eso no podemos vivir afligidos. El hombre que no vive de esa manera no puede hacer la evangelización mundial. Está sumergido en sus problemas. Está sumergido en sus necesidades. Y no puede salir a hacer la evangelización mundial. Y te has conmovido en tu corazón de los que se están perdiendo allá afuera. Jóvenes suicidándose. Mujeres sufriendo abandonadas. Tantas cosas que hay allá afuera. ¿Y qué estamos haciendo? El Señor nos dio un ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Predicar? ¿Predicar para que la gente se sienta a gusto? ¿Predicar para que la gente crea que si tiene una casa, ahora va a tener tres casas? ¿Predicar que si su cuenta tiene diez mil, ahora va a tener treinta mil. Eso no sirve para ganar el reino de los cielos. Lo que sirve es que la gente crea que Jesús es el Cristo. Eso sí, David, eterna. Así estamos confundidos muchas veces. Y las iglesias están confundidas creyendo que Él vino a la cruz. A morir a la cruz para que la gente tenga una buena economía. Y eso es mentira. Cristo vino a solucionar el problema del hombre. Génesis 3.15. El propio Evangelio. Los hijos tenían un problema. Tenía que haber una solución a ese problema. Se habían separado de Dios. Los hijos necesitan reconciliarse con Dios. Eso fue lo que yo entendí. Por eso cuando eso llegó a mi corazón y penetró mi corazón, me di cuenta que lo que había seguido, que lo que conocía y lo que sabía, todo eso era basura para lo que ahora sea en Cristo Jesús. Ahora esta es la verdad. Y créemelo, un año, tres meses, he escudriñado las Escrituras, como no tienes una idea. Vino a mí una hambre de conocer de Cristo. Y entonces, ¿qué fue lo que se me quitó? Ese velo. Ese velo se me quitó y ahora entiendo. Cada que hablo la Biblia, Jesús es el Cristo. Cada que abro la Biblia en otra porción, Jesús es el Cristo. Y ahora predico toda mi vida de Jesús es Cristo. Amén. Algo que arde en mi corazón, te voy a decir, yo soy pastor. Pero Pablo se lo dijo a Timoteo, a sobra de evangelista. Pero mi llamado, yo soy evangelista. Y soy un evangelista que doy mi vida realmente por hacer la evangelización mundial. Tal vez no me alcance el tiempo, pero quiero que te percates de esto. Las iglesias hoy en día no evangelizan. Las iglesias hoy en día han vuelto un club social de la iglesia. Ya no salen a evangelizar. Pero ¿por qué no salen? Porque no saben evangelizar. No saben evangelizar realmente. Pero nosotros cuando tomamos esta palabra y el pastor Chono la enseñó cómo se debe de hacer el evangelio con el evangelio de la Biblia, hacer el evangelismo bíblico, ¡uh! Esto a mí me impresiona. Porque mi corazón es de un evangelista. Pero me hacía falta algo. Creer que Jesús es el Cristo. Y cuando esto vino a mi vida y fui instruido por esta palabra, hoy te puedo decir, que la iglesia donde yo comparto, toda la iglesia, el domingo, después de que terminamos el culto, es la única iglesia de León Guanajuato que sale toda la iglesia a cumplir lo que nos enseñaron en el libro de los hechos. Hechos 5.42. De sinagoga y de puerta en puerta no cesaban de predicar que Jesús es el Cristo. ¿Qué hacemos? Llegamos a las puertas. ¿Quieres oír el mensaje? ¿Quieres conocer que Jesús es el Cristo? Sí. Pásale. Ahí reposamos a enseñarle. Y no nos interesa hacerlo por llenar la iglesia. No lo hacemos con el fin de llenar la iglesia. Lo hacemos con el fin de ganar al mundo para Cristo. Al mundo para Cristo. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Eso es lo que necesitamos. Ganar al mundo para Cristo. Y ahora la iglesia, si tú supieras cómo ha cobrado vida. Ellos dejaron de creer que tienen problemas. Su problema ya no es problema. Todo fue consumado en la cruz y ahora si viven, viven para aquel que murió y resucitó. Para él viven. Y si mientras las personas no viven de esa manera, nunca van a poder salir a evangelizar. Ellos necesitan creer en Jesús como el Cristo. Y no te estoy diciendo, no te estoy diciendo que cuando llegues a la casa ya tienes un millón de pesos, ¿verdad? Para que se acaben los problemas. No. Pero si tienes la fe verdadera que Jesús es el Cristo, tu problema ya no es problema. Él consumó todo en la cruz. Todo lo dejó consumado en la cruz. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pero para yo darme cuenta verdaderamente por qué a mí me había acontecido eso en mi vida, tenía que comprender por qué vino el Cristo. ¿Para qué vino Cristo? ¿Cuál era el hombre original verdaderamente? Porque si yo lo recapitulo y me doy cuenta cómo era el hombre original, nunca voy a entender por qué tenía que venir el Mesías, por qué tenía que venir el Cristo. Mesías era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se esperaba la venida del Mesías. Se había dicho que iba a venir el Mesías. ¿Cuál? El que solucionaría el problema del hombre. Pero en el Nuevo Testamento llegó ¿quién? El Mesías llamado el Cristo. Y cuando entonces llega el Cristo, verdaderamente, lo más tremendo es que los que debieron de verse percatado que era el Cristo, aquellos hombres que conocían la palabra de Dios, fueron los primeros que lo atacaron. Fueron los primeros que hicieron que lo crucificaron. ¿Estoy hablando de quién? De los fariseos. Por eso, el ejemplo que dan mis hermanos de Corea es algo acertado. Dios verdaderamente es tan perfecto que su creación la ha hecho perfecta. Él diseñó a un pez para estar en el agua. El pez, mientras está en el agua, está feliz, está contento, no tiene ningún problema. Pero cuando tú sacas al pez del agua, empieza su sufrimiento y al final muere. El árbol fue diseñado para estar arraizado y para tener vida. Pero si el árbol, tú lo desprendes de la tierra y no lo vuelves a plantar, el árbol empieza su sufrimiento, se empieza a secar y al final muere. El hombre fue diseñado para estar con Dios. Y si el hombre no está con Dios, ¿qué le va a pasar? Va a morir. Y aunque el hombre tenga carros, casas y títulos, y no está con Dios, el hombre va a morir. El pez, si lo metes a la pecera chapeada en oro, con diamantes y con tantas cosas, si no tiene agua, va a morir. El hombre, si no tiene el agua viva, que es Cristo, va a morir. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que entender esto? ¿Cómo el hombre originalmente no tenía problemas? Génesis 1, 26 y 27. Si quieres, vamos a leerlo. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señorea los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Creó al hombre a imagen y semejanza de Dios con un propósito, con un solo propósito los creó. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificados, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los pasos, peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dios tenía un propósito con su creación. Dios tenía un propósito que ellos se enfermaran. Dios tenía un propósito que ellos tuvieran que trabajar y sudar para comer. ¿Verdad que no? Dios tenía un propósito perfecto para ellos. Por eso las personas hasta hoy en día no entienden y te hacen unas preguntas raras. Si Dios es bueno, ¿por qué tengo que trabajar? Si Dios es bueno, ¿por qué me enfermo? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta gente drogadicta? ¿Sí? Porque no han entendido el principio de la creación. No han entendido cómo era el hombre original. El hombre original fue diseñado para gobernar, sojuzgar y todo estaba para él. ¿Sí me explico? Aquel hombre que fue diseñado de esa manera dice en Génesis 2.7 que Dios formó al hombre del polvo y su muñequito y le sopló aliento de vida, ¿verdad? Le puso espíritu. Juan 4.24 dice que él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? que él es un ser espiritual. Espíritu, alma que habita en un cuerpo. Entonces el hombre es espiritual y por lo tanto tiene que estar espiritualmente con Dios. Y si el hombre se aparta de Dios entonces hay un problema en el hombre. Porque para eso fue diseñado igual que el pez, igual que el árbol, el hombre fue diseñado para estar con Dios. Para gobernar, sojuzgar y no tener problemas. entonces si nos damos cuenta salmo 8 del 4 al 8 si lo puedes buscar. Dice la palabra del Señor. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. y le hiciste señorear sobre las sobras de tus manos todo lo pusiste bajo tus pies ovejas y bueyes todo ello así mismo las bestias de campo las aves de los cielos y los peces del mar todo cuando pasa por los senderos del mar. O sea, imagínate nada más lo que Dios había creado a imagen y semejanza de él y luego todavía dice lo coronaste de honra y de gloria y lo hiciste poco menor que los ángeles en la versión hebrea dice lo hiciste poco menor que Dios poco menor que Dios o sea, toda esa bendición el hombre la tenía y todo lo hizo ¿para qué? para que todo estuviera bajo los pies del hombre el hombre debió de haber vivido siempre sin ningún problema ese era su diseño pero para que el hombre siguiera disfrutando de todo eso el hombre tenía que respetar la palabra de Dios Génesis 2.17 más del árbol de la ciencia y del bien no comerás porque el día que de él comieras ciertamente morirás y en el hebreo dice morirás morirás no estoy jugando morirás 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 pero el hombre realmente no se aferró a ese pacto el hombre realmente perdió ese pacto descuidó a la mujer Génesis 3.1 vamos a leerlo del 1 al 7 amén pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no morirás sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría tomó de su fruto comió y dio también a su marido ahí está el problema ahí está el problema el hombre todo el tiempo tiene un contrincante y ese contrincante es quien Satanás Satanás padre de mentira que fue lo que usó con esta mujer le mintió la envolvió entonces ella realmente el que conocía el pacto a cabalidad era quien Adán porque el señor en Génesis 2 17 le dijo que no comiera del árbol pero Adán no le da bien el pacto a la mujer y cuando Satanás ataca la mujer que dice Dios dijo que podemos comer de todos de todos y por lo que está diciendo todos los árboles que estaban alrededor había muchos que eran iguales al del medio porque dice dice que podemos comer de todos aquellos pero del que está en medio del huerto del Edén que ni lo toquemos ni lo comamos Dios dijo que no lo tocara Dios dijo que no lo comiera ese pacto se lo de Adán pero entonces Satanás cuando ataca y ve que está débil que hace acaba la obra la mujer se debilitó y entonces él le dice lo que pasa es que no morirás sino que sabe Dios que serás como él y la mujer comió del fruto cuando ella come llega con Adán y entonces que dice Adán Dios mintió el pacto entonces puede ser que no sea verdad porque debiste de haber muerto y no moriste dame y comió él también entonces ahora los dos que pasó murieron espiritualmente porque eso era lo que el Señor les estaba diciendo y aquel manto espiritual que los cubría que no veían su desnudez ahora fue que quitado y ahora están viendo la desnudez uno del otro y quieren taparlo fácil con unas hojas de higuera pero eso no le quita nunca les va a quitar el pecado amén que es lo que está pasando entonces cuando ellos pecan automáticamente por el engaño de Satanás al volverse pecadores se separa Dios de ellos Dios es santo por lo tanto no puede estar con el pecador sé santo porque yo soy santo dice el Señor y sin santidad nadie podrá ver a Dios entonces cuando ellos pecan y se separa Dios de ellos por medio de pecado Isaías 59 donde lo dice lo único que nos aparta de Dios son nuestras iniquidades y nuestros pecados y oculta su rostro para oír nuestra voz entonces aquel hombre que está caminando en pecado estos hombres que habían caído en pecado realmente Dios se había separado de ellos y a consecuencia de ya no estar Dios con ellos que es lo que pasa ahora vienen todos los problemas al hombre ahora vienen todos los problemas al hombre Génesis 3 16 ahí empieza el problema de la enfermedad el problema del dolor el problema del matrimonio y más adelante también el problema del hombre amén dice la palabra del Señor y a la mujer le dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz a tus hijos a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti acá ahí empieza lo bueno a la mujer le dijo ahora incrementaré tus dolores de parto la Biblia no dice si antes eran pequeños o eran fuertes simplemente dice ahora incrementaré tus dolores de parto quiero pensar que a lo mejor la mujer de haber tenido un hijo en esa época era como ir al baño y se acabó así de sencillo porque lo vemos hoy en día la mujer tiene un hijo y no se levanta luego luego pero si vemos un animalito él tiene un animal un hijo y se levanta luego luego pero ahora la mujer recibió que dolor y enfermedad porque por estar separada de Dios ahí viene el problema del ser humano y viene el problema del matrimonio antes no se mencionaba dice y tu deseo será para tu marido o sea ahora la mujer desea tanto al marido que está hablándole cada rato y donde estás a que hora llegas con quien andas pero necesito que me digas a que hora llegas y entonces la mujer empieza que a desear a estar queriendo imponer las cosas pero dice claramente y tu marido se enseñará de ti o sea no lo va a tolerar a veces hasta cosas feas van a pasar en el matrimonio si entienden de donde está llegando el problema si se dan cuenta porque el problema llegó al matrimonio porque llegó a la mujer por la separación que hubo con Dios que tiene que pasar se tiene que solucionar ese problema por medio de quien ya lo escucharon hace un rato por medio de Cristo solamente por medio de Cristo entonces déjame te voy a decir algo voy a seguir leyendo y al hombre dijo por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comieras de él maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás o sea hoy por la desobediencia del hombre la tierra es maldita y la tierra produce problemas tsunamis temblores y tantas enfermedades tantas cosas que salen de la tierra y dice claramente y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra porque de ella fuiste estomado pues polvo eres y polvo volverás a hoy en día el hombre si tu te das cuenta el señor maldijo la tierra y hay problemas y le está diciendo que ahora tendrá que trabajar y con el sudor de su frente tendrá que comer y peor cosas labrará la tierra y cardos y espinas le dará es una maldición el hombre el hombre hoy en día si no tiene a Dios velo esforzándose trabajando duro y le alcanza el dinero no le alcanza no alcanza ¿por qué? porque es una maldición que vino necesitamos realmente percatarnos que tenemos un problema y ese único problema es que que el hombre está separado de Dios ese es el único problema si tú yo como pastor llegan y me dicen oye pastor fíjese que tengo problemas estoy a punto de divorciarme pastor fíjese que mis hijos andan en drogas pastor fíjese que mi hermana tiene problemas sabe que hermano usted no tiene más que un solo problema que se separaron de Dios y a consecuencia de estar separado de Dios todos esos problemas han venido a consecuencia de eso amén ¿verdad? gloria a Dios eso es lo que necesitamos entender porque eso es evangelizar decirle a la persona que tiene un problema y darle la solución eso es evangelizar muchas veces hemos querido evangelizar con nuestros testimonios yo tengo un testimonio muy fuerte créemelo muy fuerte mi testimonio porque me convertí cuando tenía 23 años y realmente si no hubiera sido por la gracia de Dios créeme que yo no estuviera aquí personas que estuvieron conmigo tuvieron les pusieron 34 años de cárcel y gracias a Dios Dios me sacó de eso y ahora lo que hago es vivir para Cristo eso es lo que hago verdaderamente porque entendí que Cristo se me reveló a mi vida y ahora entendí que mi problema no era ese mi problema era que siempre viví separado de Dios y el diablo quería cumplir lo que dice claramente Juan 10 10 él vino a matar robar y destruir ah pero yo me agarré del otro del que da vida y mide en abundancia que es Cristo Jesús nosotros teniendo a Cristo créeme tenemos todo puede haber tantos problemas en nuestra vida puede haber un caos pero llegando Cristo revelándonos a los Cristo como el Rey y Salvador entonces nuestro problema dejó de ser problema ¿por qué? porque aquel que quiere destruirnos aquel que quiere hacer su obra maligna ya fue vencido en la cruz del Calvario por medio de la muerte y la resurrección Cristo lo venció en la resurrección ahora dice la palabra que ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas y nos ha dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y la serpiente es Satanás Apocalipsis dice que la serpiente antigua es quien Satanás entonces Satanás ya no puede hacer nada Satanás ya no tiene ni parte ni suerte en tu vida cuando se te revela y crees que Jesús es el Cristo Jesús es el Cristo Jesús es el Cristo créeme lo que me gozo predicar de mi Cristo es un fuego que hay en mi corazón yo entiendo yo entiendo Pablo porque nunca nunca menguó sus ganas de ir a evangelizar porque él ardía su corazón él sabía su anhelo era que Cristo volviera en sus días él decía yo llego llego a Roma voy a España y Cristo vuelve en mis días porque el Señor prometió que cuando lleváramos este evangelio hasta el fin Cristo volvió en nuestros días por eso fue Pablo vivió con ese fuego lleno del Espíritu Santo por eso pudieron tolerar tantas cosas Pedro por eso negó al Señor porque le hacía falta ese poder del Espíritu Santo pero cuando en el Pentecostés Hechos 2 dice que llega el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo Pedro sale y proclama un solo mensaje sepa ciertísimamente pues toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo y tres mil se convierten ¿sabes qué? me da tristeza ahora hay que dar tres mil mensajes errados para que se convierta uno y lo peor es que a veces ese uno hasta se va de la iglesia si viene a la iglesia pero ahora con el mensaje original que tenemos el evangelio de la Biblia que Jesús es el Cristo créeme que todos los que se conviertan tres mil cinco mil o se agregue cada día el que ha de ser salvo a la iglesia créeme que no se van a ir de la iglesia no se van a ir es impresionante a mí me impresiona he oído predicar del evangelio de Lucas cinco todo el mundo traza la pesca que hizo Pedro pero todos la trazan por el área de la prosperidad y no han entendido el verdadero mensaje que era en Lucas cinco el Señor le dice que está compartiendo y llega Pedro con la con la con la con la con la con la y dice que Pedro imagínate alguien que estuvo toda la noche queriendo pescar y no pesco nada como vendría con hambre cansado y el Señor le dice Pedro voy a amar adentro mete la barca Pedro arroja las redes todavía Pedro dice Señor pues yo creo que está difícil pero en tu nombre las voy a arrojar y dice que pesca tanto que traen otra otra barca llena dos barcas y me imagino que traían las redes llenas dice que se estaban reventando pero no te vuelve a decir no te explica cuánto la vendió la pesca no te dice que hizo con la pesca simplemente se baja y el Señor le dice Pedro ahora sígueme ahora te haré pescador de hombres y eso se cumple en Hechos 5 42 en ese mensaje tan breve que da se convierte en 5 mil ese es el propósito de esa enseñanza que se le revelara que Jesús era el Cristo a Pedro gloria a Dios hermana al Señor dáselo al Señor pero con fuerza eso es lo que nosotros necesitamos percatarnos que la Biblia todo está enfocado en que Jesús es el Cristo todo Cristo es todo en la Biblia tal vez ahorita no lo alcances a entender pero cuando se te sea revelado te vas a dar cuenta que Cristo es todo todo gloria a Dios Señor oro para que esta palabra verdaderamente entre al corazón de cada uno de mis hermanos colosenses 1.15 dice es la imagen de Dios invisible el primogénito de toda creación Cristo es la imagen invisible si nosotros nos damos cuenta realmente la palabra de Dios dice que Él es el principio y Él es el fin en Él empieza todo y en Él termina todo Él es el alfa y Él es el omega con Él tenemos todo pero por qué lo hemos dejado por qué se había ocultado ese mensaje porque Satanás por medio de todas sus artimañas Él ha querido ocultar este mensaje Él es el que se ha encargado verdaderamente de querer ocultar este mensaje 2 Corintios 4.4 dice el Señor en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios quién es el que se ha encargado para que nosotros no nos resplandezca la gloria de Cristo el diablo Satanás ¿por qué? porque la Biblia dice que también Él hace prodigios y señales también hace milagros y si nosotros nos damos cuenta cómo engaña Satanás Satanás hoy en día está engañando por medio de qué de la idolatría por medio de tantas cosas yo siempre pongo un ejemplo ponme atención si yo orara este teléfono por un mes para que me sanara de mi cáncer ¿ustedes creen que me sanaría? ¿si creen que me sanaría? si me sanaría porque Satanás está escuchando mi oración que estoy pidiéndoselo a ello y como Él hace prodigios y señales hace milagros me sana ¿para qué? para que no me resplandezca la gloria del Evangelio ¿de quién? de Cristo si saben cómo ha desviado al pueblo de Dios si saben cómo ha engañado al pueblo de Dios que complicado y no lo sabíamos ¿verdad? pero verdaderamente si nosotros nos percatamos de eso y oramos al Señor correctamente y le decimos que nos revele quién es el Cristo y que le pedimos de favor que no nos deje caer como cayó Adán y Eva que nos robó el pacto que le robó el pacto hasta en eso nuestra oración ahora tiene que cambiar porque en todos los días está luchando para robarte la palabra de Dios Adán y Eva su problema no era ético ni moral no era lo que comieron su problema fue que perdieron la palabra de Dios perdieron el pacto de Dios y al perder el pacto de Dios vienen todas esas consecuencias ese es el problema el hombre hoy en día si no está con Dios ha perdido el pacto de Dios y entonces le vienen todos los problemas y la palabra del Señor es clara nosotros por el pecado original nacemos divididos de Dios porque está el pecado original de Adán y Eva automáticamente el hombre nace separado de Dios nace pecador que tenemos que hacer reconciliar al mundo con Dios por medio de quien de Jesús quien es el Cristo amén dime amén hermanos si estás entendiendo gloria a Dios a mi me dijeron que en Panamá sabían decir gloria a Dios amén aleluya y que tenían un fuego gloria a Dios acompáñame a Mateo 16 13 amén dice la palabra del Señor viniendo Jesús a la región de Cesaria de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre quiero decirte algo Jesús está preguntando en un área donde está gobernando el imperio romano esa área está siendo gobernada por quien por Filipo Herodes y César Augusto y cuando ellos unen sus nombres le ponen el nombre de que de Cesaria por el César de Filipo por Filipo Herodes pero porque el pueblo de Dios porque el pueblo consentido de Dios está pereciendo porque lo está gobernando el imperio romano se supone que es el pueblo consentido de Dios pero entonces cuando el Señor está a punto de ir a la cruz del Calvario él me imagino que se hace una pregunta y dice estoy a punto de ir a la cruz y en esta área donde están gobernando mi pueblo es necesario yo saber que opinan de mi mis discípulos y entonces él les hace esa pregunta quien dice la gente que es el hijo del hombre y ellos responden sus mismos discípulos dicen unos dicen que tú eres Juan el Bautista otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de tantos profetas y el Señor ve que el pueblo está errado pero dice ahora va la pregunta más importante voltea y les dice y vosotros ustedes que han comido conmigo que han dormido conmigo y que los he disipulado por tres años vosotros quien decís que soy yo y once se quedaron igual que el pueblo solamente uno dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente tú eres el Cristo a él se le había revelado pero lo más impresionante que Jesús se sorprende también dice Pedro como lo supiste quien te lo dijo Pedro y le da la contestación no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos por eso esta congregación si viene la revelación del Espíritu esta congregación se va a levantar gloria a Dios porque no es una revelación de carne ni sangre por eso nosotros no nos preocupamos si a una persona no se le revela porque es obra de Dios es obra del Espíritu Santo pero cuál era el problema el problema que las iglesias hoy en día están viendo a Jesús de la misma manera lo están viendo como como Juan el Bautista Juan el Bautista tú sabes que era un hombre revolucionario alguien que quería siempre estar ahí haciendo tipo guerrillas por el pueblo cuidando del pueblo el mismo fue el que se le puso ahí al rey y le costó la cabeza pero Jesús aunque tenía ese poder no era Juan el Bautista y hay tantos pastores perdón hay tantos hombres que hoy se han desviado Martin Luther King si conoces a Martin Luther King un hombre que predicaba dice que él un día tuvo un sueño donde un hombre de color un día lo verían comiendo con un hombre blanco y hoy en día ha sucedido yo he ido a Estados Unidos y he visto un hombre blanco con un hombre de color comiendo pero eso es una reforma social hace unos días en México yo creo que ustedes lo vieron por la tele muchos cristianos se vistieron de blanco y fueron a marchar porque iban a autorizar las bodas gays y muchos ahí andaban de blanco gritando y ahí con el gobierno ese es algo social y Cristo no vino a eso Cristo no era Juan el Bautista él era Jesús el Cristo y dice lo mismo bueno y también dicen que eres como Elías Elías hombre poderoso en oración que levantó enfermos que oró y descendió fuego del cielo y que lo mismo oró llovió y dejó de llover y así está la gente hoy en día en la iglesia llegan buscando a Dios como buscándolo de tal manera que lo ven como Juan el Bautista vienen por su milagro vienen porque se les solucionan sus problemas y no es así o vienen buscándolo como Elías ¿para qué? para que lo sane de una enfermedad y Dios es tan bueno que lo sana pero al rato no vienen a la iglesia ¿de qué sirve que sane de un cáncer? si se van a ir al infierno ¿de qué sirve? tienes que permanecer en Cristo para que verdaderamente entonces puedas ser salvo y verdaderamente puedas ver la gloria de Dios como dijo el pastor ¿te imaginas lo que es ver la gloria de Dios? o lo veían como Jeremías profeta llorón dicen los teólogos de todo se conmovía veía una viuda y lloraba veía un huérfano y lloraba y así lo veían o como tal vez alguno de tantos profetas él era profeta pero verdaderamente once lo veían igual pero Pedro lo vio diferente Pedro lo vio diferente y porque el mismo Señor se sorprendió y le dice el Señor entonces le respondió Jesús cuando tuvo Pedro la revelación bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ahora entiendes porque esta iglesia se tiene que cimentar en la roca para que nada para que nada prevalezca contra ella ni las mismas puertas del infierno prevalecerán contra ella nada la derrumbará mientras esta iglesia se cimienta en Cristo que es la roca nada la derrumbará por eso las iglesias están cayendo en León Guadalajuato yo me impresionó me impresionó porque hace unos días lo vi la iglesia más grande de León Guadalajuato que tiene más de tres mil personas el pastor hace unos días dio un testimonio fuerte lo dio a mí me impresionó por eso lo digo dio el testimonio donde dice que su hijo menor cayó en drogas y que el joven a las tres de la mañana se le brincaba del segundo piso o sea una cosa horrible que le aconteció y dice que su esposa lo que no envejeció en un año lo envejeció en un mes o sea fue algo horrible pero porque le está pasando eso a un ministro de Dios se supone que somos ministros de Dios se supone que estamos enseñando bien y que somos salvos al igual que nuestra casa la Biblia dice tú y tu casa serán salvos pero que estamos dando porque si yo no estoy dando el evangelio de la Biblia verdaderamente estoy errado y a veces ni yo soy salvo ni mi casa es salva eso es lo más complicado eso es lo más peligroso por eso nosotros tenemos ese llamado para salir y predicar este evangelio a toda criatura pero el evangelio original cuando el pastor de aquí créeme cuando el pastor de aquí les dé ese mensaje y les sea revelado grandes cosas van a pasar grandes cosas van a pasar yo siempre he puesto ejemplos hace tiempo en México DF ahí hay un lugar que se llama Tepito alguien ha oído de ese lugar es un lugar donde llega toda la falluca donde llega todo lo que es copia y yo compré un reloj que salió de ahí un puma y una vez en una tienda original ese reloj yo lo vi en cinco mil pesos pero cuando yo vi ese reloj en doscientos pesos yo lo compré porque yo no conozco si es original o no es original entonces yo muy contento dije ya lo compré bien barato pero cuando alguien que conocía lo original me dijo es que te robaron eso no vale ni cincuenta pesos pero cuál fue mi problema que yo no conocía lo original de ese reloj hoy en día si tú conoces que esta palabra el evangelio de la biblia es el original ¿crees que te podrán engañar con otro? no te van a poder engañar nunca no te van a engañar nunca porque ahora conoces el verdadero evangelio que Jesús es el Cristo que Jesús es el Cristo y lo más hermoso que el Señor le estaba diciendo a Pedro claramente Pedro en esa revelación en esa revelación que tú tuviste donde estás declarando que yo soy el Cristo creyendo que yo soy el Cristo ahí se cimentará mi iglesia y le dice en el verso 18 yo también te digo que tú eres Pedro perdón en el verso 19 dice por medio de esa revelación que tuvo Pedro dice y a ti te dará las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos ¿qué fue lo que pasó? cuando tú tienes esa revelación cuando tú tomas esa revelación de que Jesús es el Cristo créanme que Dios te da todo todo finanzas economía todo para que vayas y prediques a otras naciones que Jesús es el Cristo todo te da yo nunca pensé llegar a Panamá nunca en mi vida algún día pensé llegar en Panamá pero hoy no nomás estoy en Panamá vamos a ir a Argentina vamos a ir a Chile vamos a ir a Venezuela he estado en Cuba con mis hermanos de Corea por 30 días he estado en Guatemala he estado en El Salvador predicando el único mensaje que se debió de haber predicado siempre que Jesús es el Cristo cuando realmente se te revela esto no hay otra cosa más importante nada me amarás por sobre todas las cosas amo a mi esposa amo a mis hijos pero ellos están en México pero amo más a mi Cristo amén gloria a Dios él pagó hermanos él pagó mi deuda y por lo tanto verdaderamente yo tengo que estar agradecido con él acompáñame a Hebreos 2.14 ah ya la tengo aquí madre no es mía ya me la había pero la servía bueno sí gloria a Dios dice la palabra del Señor así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre él se hizo carne él tuvo que hacerse igual que nosotros para qué para ir a la cruz y por medio de la cruz ahora nosotros tener vida en su nombre amén gloria a Dios acompáñame a hebreos 722 dice la palabra por tanto por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque de tal porque de tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por su propio pecado y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez y para siempre aleluya amén muchos de ustedes saben y han leído sobre el tabernáculo es un lugar que nos habla de tantas maravillas tantas cosas impresionantes pero la Biblia nos describe como era el tabernáculo el lugar santo y el lugar santísimo y en el lugar santísimo entraban los sacerdotes los sumos sacerdotes y dice que ellos tenían una vestimenta donde en la parte de abajo tenían unas campanitas y es lo que está diciendo ahí muchos de ellos entraban con pecado y morían ahí y si alguien quería sacarlo con pecado que era lo que pasaba ahí moría también le amarraban una cuerda en el pie para jalarlo y sacarlo pero ahora en Cristo Jesús ahora en Cristo Jesús ese velo esa cortina por medio de su carne dice que fue rasgada de arriba hacia abajo y ahora todos tenemos acceso directo a entrar al lugar santísimo amén dale la gloria al Señor amén por eso nosotros hemos entendido que ya el problema dejó de ser problema amén esa es la verdad y no es porque tal vez yo diga que yo evade el problema no porque verdaderamente Cristo consumó todo verdaderamente Cristo pagó por todo y si yo creo que Cristo pagó por todo entonces mi fe es que aunque yo tenga problemas Él lo va a resolver mi fe es que aunque yo esté enfermo Él lo va a resolver pero ya no vivo para eso ya no me aplique eso ahora vivo para Cristo ahora vivo para Él y esa es la convicción verdadera del hombre de creer que Él consumó todo que Él pagó todo porque entonces muchas veces yo lo he visto y créanme lo he visto la gente sale viene a la iglesia adquiere fe sale de la iglesia con fe pero llega a la casa y en el primer pleito en la primera deuda se acabó la fe porque así obra Satanás así obra Satanás y si nosotros no nos percatamos de eso entonces constantemente nos derrumba nuestra fe cuántos de aquí son traviesos hombres traviesos si está bien la palabra perdónenme si digo una palabra que no sea adecuada porque como mexicano no sé su cultura pero yo era un chiquillo muy travieso entonces yo pongo este ejemplo porque cuando yo iba a la primaria agarraba y le jalaba la trenza a una niña y chillaba verdad y luego iba y agarraba otras dos y se las jalaba y no aquellas si se le ponían pero entonces que hacían iba sobre quien sobre la chillona y la chillona y la chillona así está Satanás Satanás llega a la congregación donde agarra la chillona sobre la chillona y sobre la chillona sobre la chillona pero aquellos que están en Cristo que tienen la revelación que Jesús es el Cristo nada les puede hacer gloria a Dios por eso es que él destruye las iglesias porque la iglesia dice estar fortalecida pero mientras no está Jesús como el Cristo llega y sopla y todos se tienen que esconder yo no sé si ustedes lo vean pero yo he visto congregaciones es más me han invitado a lugares donde he predicado y realmente esto gracias a Dios es revelación porque ese es ese es el plan de Satanás anda como león rugiente esperando ver a quien devorar pero sabes por qué un león viejo ruge y un león joven no porque león joven como tiene energía y tiene los dientes nuevos ataca sin rugir pero Satanás perdón pero el león viejo ruge para espantar la manada y agarrar al débil al que no está fuerte y por eso así describen a Satanás porque cuando Satanás viene y ataca a la congregación aquel que no ha tenido la revelación de que Jesús es el Cristo es al que viene y ataca esa es la verdad por eso es una gran responsabilidad hoy en día para el ministro de Dios dar estos mensajes llevarlos verdaderamente a la palabra de Dios a lo original porque si nosotros sabemos cuál es el evangelio original en otro lugar donde nos paremos decimos esta no es comida esta no es comida nosotros tengo poco tiempo pero yo te he platicado ya que los sábados nos reunimos a orar a oramos hoy estamos orando por ustedes por Chile por Argentina y unamos y nosotros cuando este mensaje llegó a mi corazón yo estoy en un área donde son 70 mil personas una comunidad chiquita en León y cuando esta palabra vino a mi yo me puse a orar y ayunar y yo decía señor yo quiero salvar al mundo pero también me duele mi región quiero salvar mi región y oraba y ayunaba y un día que fueron los hermanos de Corea el pastor Lenin de Guatemala fue logramos reunir de las 17 iglesias cristianas logramos reunir a 12 pastores y entonces cuando ellos tomaron este mensaje dijeron eso es lo que necesitamos y me he enfocado en que en que ahora que yo viajo ahora los pastores que tienen esta revelación ahora ellos están trabajando ahí y estamos salvando esa región de 60 mil porque vamos por todo México y vamos por todo el mundo gloria a Dios y ese es el llamado que Dios nos ha dado ese es el llamado y ahora ves como como verdaderamente no nos aflige si las personas se van de la congregación de nosotros mientras lleguen a otra que se está predicando que Jesús es el Cristo no hay problema el problema es que si si ellos se van y se van a otra congregación que no están escuchando lo mismo no se les había revelado que Jesús es el Cristo tenemos verdaderamente que estarles enseñando esta palabra para que cuando ellos vayan a otro lugar se percaten que eso no es lo adecuado y entonces permanezcan plantados como el árbol a la orilla del río amén quisiera compartirte tanto y tanto parte del evangelismo bíblico también quisiera compartirte porque verdaderamente es precioso es precioso entender todo esto pero ya no tenemos el tiempo pero pero Dios va a hacer grandes cosas Dios va a hacer grandes cosas en este lugar créanme que si ustedes se aferran al pacto porque hay un gran problema cuando la persona pierde el pacto el enemigo ataca amén y si nos damos cuenta en la Biblia hay personas que se aferraron al pacto y se salvaron Noé fue uno de ellos Noé se le dijo que hiciera una arca y no titubeó dijo es palabra de Dios yo voy a hacer el arca y el Señor le dijo sal y predica para que se salven 120 años predicó para que subieran al arca no se arrepintieron se salvó nada más Noé pero lo importante déjame te digo algo lo importante no es Noé ni es el arca es la remembranza que viene ahora Cristo dice ahora mi venida será como la época de Noé unos estarán comiendo unos estarán de fiesta y yo vendré el arca se cerró nadie más entró Cristo viene y el que no se arrepienta y crea que Jesús es el Cristo se quedó José y Caleb lo mismo se aferraron al pacto y tomaron la tierra prometida ya se les había dado de un pacto y ellos se aferraron a ese pacto y tomaron la tierra prometida ahora tú tienes un pacto Cristo vuelve en nuestros días Cristo vuelve en nuestros días ese es el pacto al cual tú te tienes que aferrar ya no hay otro es el único pacto que tú te tienes que aferrar ¿para qué? para hacer la evangelización mundial y entonces Cristo vuelve en nuestros días si tú pierdes ese pacto los antediluvianos murieron ¿por qué? porque perdieron el pacto perdieron el pacto Moisés perdió el pacto vagó por 40 años y no entró a la tierra prometida perdió el pacto por eso te voy a decir algo cuando tú estás con Dios no tienes problemas de nada cuando Cristo se te ha revelado a tu corazón y crees que Jesús es el Cristo no tienes problemas de nada es como cuando tenemos un celular conectado así sea el más sofisticado si tiene energía funciona pero si no tiene energía así sea el más sofisticado no sirve si nosotros hemos sido diseñados para estar con Dios y estamos conectados con Dios siempre vamos a estar teniendo vida pero si nos desconectamos de Dios de Cristo entonces empieza el problema el pueblo de Israel salió de la esclavitud estuvo en el desierto y aunque estuvo en el desierto quiero que alguien me diga ¿murió de sed o de hambre? no ¿y en el desierto se siembra? no ¿en el desierto se cava un pozo? no ¿pero por qué no murieron de sed y de hambre? porque Dios estaba con ellos Dios estaba con ellos si tenían ese sol intenso venía una nube cubriéndolos si tenían frío iba una cortina de fuego cayó un maná del cielo que es Cristo fluyó agua de la peña de Oreb que dicen corintios que es Cristo ¿qué les hacía falta? nada si tú tienes a Cristo en tu corazón ¿qué te hace falta? nada ese es el punto creer que Jesús es el Cristo no entenderlo no asimilarlo creerlo creerlo que Jesús es el Cristo muchas veces el enemigo viene y quiere robar a veces yo he compartido ya un año tres meses en la iglesia y hay pastores que vienen y me dicen ¿y cómo le haces? para predicar siempre que Jesús es el Cristo es que la Biblia dice que hay que predicar de todo y le digo yo predico de todo ¿quieres que te predique ahorita de todo? pero al final llego a Cristo al final llego a Cristo gloria a Dios ¿ustedes saben si Adán fue salvo? ¿alguien sabe si Adán fue salvo? ni yo lo sé porque la Biblia no lo dice la Biblia no enfatizó más en Adán enfatizó toda la Biblia en Cristo en Cristo enfatizó todo por eso Él es el núcleo Él es la esencia Él es todo si nosotros seguimos predicando que Jesús es el Cristo alcanzaremos a todo el mundo no vamos a menguar créanme Dios ha hecho llamados específicos todos tenemos un llamado todos a salir y predicar a las buenas nuevas a las buenas nuevas ¿verdad? pero hay gente que tiene un llamado específico aquellos que se les ha revelado que Jesús es el Cristo ellos se van a levantar para hacer la evangelización mundial como se tienen que levantar todos saliendo y predicando y evangelizando porque a veces nosotros cometemos errores pensamos pensamos que la profecía es para decirle a alguien que le va a ir bien económicamente y eso es un gran error la profecía es para qué para profetizar sobre el Cristo que volverá hechos 1 8 para terminar con esto termino amén dice la palabra del Señor pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra he visto tantas veces expresar ese versículo para que la gente caiga al piso y haga tantas cosas que no están bien hechas y lo he visto a muchos hacer tantas cosas usando este versículo erróneamente porque está diciendo que yo recibiré el poder para predicar que Jesús es el Cristo para eso es y para ser testigo ahora en Panamá para ser testigo en El Salvador para ser testigo en Guatemala en Chile en Brasil en todos lados que Jesús es el Cristo y entonces ese poder verdaderamente se manifestará y ni lo alto ni lo profundo te podrá apartar de esta verdad nada te apartará de esta verdad porque hoy esta verdad ha venido a ti y nadie la va a poder arrancar nadie la va a poder arrancar porque tú has sido ya predestinada esto no es una casualidad que tú estés aquí tú ya estabas predestinada desde antes de la fundación del mundo ¿para qué? para dar a conocer el evangelio de la Biblia ahora lo que te toca es levantarte como lo que dice la palabra sólo los valientes sólo los valientes arrebatan el reino de los cielos ¿amén? voy a terminar tengo tiempo todavía un poquito quiero que me acompañes a Corintios Corintios 1.11 mira si te estás gozando si te estás gozando dale un aplauso al Señor Gloria a Dios dice la palabra del Señor porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto que Jesús es el Cristo el problema es que hoy en día la iglesia le ha puesto tantos fundamentos arriba de ese fundamento los cinco puntos para que el hombre que tenía dos empresas ahora tenga tres los cinco puntos para que la mujer pueda realmente tener una una casa exitosa y tantos puntos y tantos puntos que han cubierto el evangelio original de la Biblia y ese es el problema hoy en día que lo han dejado encubierto o sea lo han tapado y ahora está más difícil porque ahora tenemos que destaparlo y enseñarlo pero Dios es bueno Cristo es bueno y ahora Él es el que va a hacer su obra por medio de todos nosotros amén tenemos un compromiso real ir a todas las naciones Mateo 28 y a todas las naciones y hacer discípulos para que el Señor vuelva en nuestros días para que el Señor vuelva verdaderamente en nuestros días amén con esto termino hermanos vamos a orar vamos a darle gracias al Señor 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 Tú eres el Cristo Señor el Hijo del Dios viviente Padre hoy hemos creído en Ti Señor en que verdaderamente Padre esta iglesia todos aquellos Señor que han entendido este mensaje verdaderamente se levantarán Padre para hacer Tu voluntad no hay otro propósito Padre más que hacer Tu voluntad Tu palabra dice que si te amamos guardemos tus mandamientos y tu mandamiento es que hagamos Señor la evangelización mundial agradezco Señor por la vida de cada uno de los que están aquí por la revelación Señor que ha venido a su corazón de creer que Jesús es el Cristo y que ahora Señor tomarán la posición que Tú les has dado para ir y predicar este evangelio para ganar Panamá Señor para ganar a México para ganar toda la Latinoamérica todo Centroamérica todo Norteamérica Señor oramos Señor por cada uno de esos países para que cada uno de esos países verdaderamente pueda ser revelado este evangelio de la Biblia para que toda neblina toda oscuridad sea quitada en el nombre de Cristo Jesús y ahora todos Señor conozcan la verdad que Jesús es el Cristo gracias Señor por este pueblo de Panamá gracias Señor por esta iglesia y todas las que están recibiendo este mensaje gracias Señor porque las levantarás conforme a tu Espíritu bendecimos a cada uno de los pastores Señor en tu nombre Cristo que han escuchado este mensaje y pedimos a ti Señor oramos a ti Padre Eterno para que ellos verdaderamente se levanten Señor como tu pueblo para que verdaderamente Señor tú les des ese poder de revelación y de creer que tú eres el que has consumado todo en la cruz todo eso Señor te lo agradecemos en el nombre de Jesús quien es el Cristo Amén Gloria a Dios hermanos gracias bendiciones aplausos aplausos